¡Largaron! Rápido, siempre la vanguardia por el lado de la pista del 8, por dentro del 4, más atrás en el 6, el 12, el 10, el 7, más atrás el 2, el 9, cierran a marcha el 11, descontados los primeros metros, el 4 por dentro, les tira tres cuartos cuerpos, ventaja al número 8, este percibe por un cuerpo al 12, a dos cuerpos el 6, a la cabeza el 10, más atrás el 7, a cinco cuerpos y el pescuezo queda el número 9, a un cuerpo de este queda el 2, a dos cuerpos y desarrondas marcha el 11, dejan atrás los 700, el 4 y el 12 luchan ahora cabeza a cabeza entre ambos, queda el número 8, se viene remando por el lado de la pista el 10, a dos cuerpos lo hacen el 6, el 7, el 9, el 2 y el 11, en los 500, sigue luchando cabeza a cabeza, 4, 12, 12, 4 por la primera ubicación, se sigue remando por el lado de la pista el 10, por dentro el 8, pisan la recta final, el 4, ahora con ventaja sobre el número 12, a dos cuerpos, abre el 10 y sale a buscarlo, más atrás el 8, el 7, el 6, descuenta los últimos 250 metros a corta distancia, hace 4 pequeños, ventaja sobre el 10, que emparezca y supera, más atrás el 12, desde el fondo el 9 y el 2, 120 metros para el disco, el número 10 empieza a estirar, ventaja al 4, al 12, al 2, al 9, pocos metros, el número 10 se acorre con el triunfo asegurado, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 4, al 12 y cruzando el disco. Gracias. 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 Gracias.